Bien, gracias Yerlian. Había hecho un comentario referente a la educación en el país y mi sentir es que el 4% solo ha servido para repartírselo entre los grandes comerciantes de la educación que va desde un cintillito a la media final. Y cuando hablamos del Estado que ha garantizado la virtualidad en un momento por la necesidad en razón de la existencia del COVID y saber que lo que aquí sucedió con la virtualidad fue para mí un fracaso, una repartición igual que como la que se ha dado en EDUCA. EDUCA es el brazo económico comercial de la educación. Y que a esta fecha no se tenga ni idea de qué recibió Fulcar cuando entró al ministerio, ni se tenga idea de lo gastado en la virtualidad en el sentido de los costes que ha tenido esa virtualidad. Pero que tampoco tengamos un aula restablecida, remodelada, una escuela, una escuela con ausencia o falta de sanitario, donde vayan a hacer sus necesidades los niños a esta fecha. Y hoy estamos aperturando oficialmente. Para mí, de verdad, que me preocupa qué se está haciendo desde educación. Ya las denuncias locales, la ha hecho de Adyán, pero en cuanto a lo económico y lo que ha invertido y lo que son los resultados en lo más importante, el producto que ha de devolver o retornar lo invertido, ¿qué tenemos de ese producto? ¿Qué son los estudiantes? Su calidad, su aprendizaje, nada. Pero esto debe servirle mi comentario de reflexión, si era necesario llevar al 4% de la educación al presupuesto nacional, o más bien faltaba gerencia y un verdadero plan de adecuación de la educación en docentes y estudiantes. Me es de mucha tristeza saber que la educación, que dada por constitución, es uno de los rublos o uno de los derechos fundamentales del dominicano, y que para usted tenerla mínimamente en calidad debe pagarla. Y que cuesta un colegio hoy día, por los costos colaterales que también entraña. Aspiramos a que tarde o temprano tengamos una descripción de qué ha sucedido en educación y qué está sucediendo en educación actualmente. Por otro lado, nos preocupó la crítica hecha por el Papa Francisco a los muros que separan de las desigualdades. Y es que la Iglesia para nosotros ha sido muy clara con respecto al Estado Nacional, desde la encíclica del, creo que 13, del Papa Juan Pablo II. Sobre los Estados Nacionales, respeto a los territorios y a las migraciones, todo el favor para que haya un trato humanitario, un trato de seres humanos a seres humanos. Pero de ahí a apoyar la destrucción de las fronteras, sin importar costos para el país receptor y seguir intentando justificar una especie de ayuda de opinión mundial cuando no se aborda el problema en realidad de República Dominicana y lo que es cargar con el problema y drama humano que representa Haití. No podemos estar de espalda a este tema. Presidente Abinader ha sido enfático y ha sido muy proactivo en la procura de la protección de la frontera y su decisión como mandatario en defender y proteger la identidad nacional. Al punto que hemos visto que la política migratoria la ha asumido él. En el sentido que sabemos posee funcionarios como Álvarez de Cancillería que ha sido un ente muy particular en los cónclaves en contra de República Dominicana en el pasado. Y que conoce muy bien las tramas buscadas por organismos internacionales para no asumir Haití en Haití y si no buscar a la solución con República Dominicana porque dentro de las concepciones erráticas que han tenido esos pensadores es de que no haya una isla con dos naciones. Nada más absurdo porque así ha surgido desde su origen ambas naciones. Yo aspiro a que este inicio de año, como lo hacen cada año los prosolucionadores a costa de República Dominicana, tengan pendiente de que una sociedad no se puede atar ni ataviar a las condiciones externas que la quieran procurar como pasaron con los Balcanes que fue un drama y una destrucción de una nación. Con República Dominicana deben tener respeto que hemos sido el pueblo más solidario y seguimos siendo el soporte en cierta medida, pero no que no lo impongan porque en condiciones reales, República Dominicana no hay condiciones para sortear la suerte de un pueblo que ni ellos mismos respetan a su propio pueblo y lo han sumido en esa crisis. Recientemente busquen las palabras de un periodista haitiano que pasó de Canadá a Haití para hacer un reportaje y terminaron los tres secuestrados, dos de ellos muertos por las bandas y uno que escapó gracias a lugareños. Y hoy da la voz de alerta de lo que está pasando en su propio pueblo y culpa a la clase política, pero a la clase dominante económica de esa nación que no han permitido que se desarrolle Haití en Haití. Entonces, al Papa Francisco que procure orar por la frontera y por los dominicanos conjuntamente como pedirle a la clase internacional que ayude a Haití en Haití para que pueda sortear su suerte de una forma humana. Muchas gracias.